Buenos días, tardes y noches amigas y amigos de Epimundo. Saben que grabé recién un video, grabé el video de este juego efectivamente y salió sin sonido y me quiero cortar la charaina y estoy re caliente, entonces dije ¿por qué no me preparo una jarra loca y pongo todos los jarabes que encuentro en la casa, todos los aceites esenciales, todos los perfuminos de lavanda y todos los chavechitos de vívere, obviamente los mezclo, los bato bien, me lo tomo y el efecto estupefaciente va a ser de que me chupé todo un huevo, porque tampoco es que es tan importante, porque hoy vamos a jugar Sea Dogs, que sería algo así como la continuación espiritual de Cyber Dogs, un juego shareware que muchos se cruzaron por ahí por mediados de los años 90, Sea Dogs sería la continuación mucho más avanzado en todo, es como Cyber Dogs pero mejor en todo sentido, aprovechando las nuevas cualidades, esos locos peinados nuevos que ya no son tan nuevos porque ya llevaba muchos años en exhibición, de la 386, 486, Pentium y Afines, o sea los 32 bits en la PC, pasamos de la 286 en 16 bits a la 386 en 32 bits y Cyber Dogs usaba 286 y esto se saca todas las ataduras Sea Dogs y nos trae un juego BGA que por todos los poros saca PC, uno ve esto y dice, esto es gaming PC y no las pelotudeces que me trae tu hermana, eso es lo que uno quiere decir cuando ve este juego, así que vamos a convertirnos en un dolape que mata monstruos espaciales, ya, o sea en resumen no nos hagamos malos pelotudos, tampoco es que este juego demanda el respeto, porque yo también en el anterior video, menos mal que salió mal, porque nunca iban a ver un Donepi tan cagón como en el anterior video, y la verdad que uno a veces tiene que romper todo, así como Sea Dogs se quitó las ataduras de los 16 bits y pasó a los 32 bits de PC, también Donepi tiene que sacarse la alma, tiene que limpiarse la alma, así que vamos a configurar los controles, primero les muestro todo, todo lo que vamos a hacer, que es tremendo, como Player 2, hijo de puta, Player 2 tendría que usar otras cosas que no existen, quedó una row, pelotudo, ahí, y listo, y Player 1 la hacemos Left, Right, Up, Down, Fire, y Switch Inside, y nos vamos a jugar ya mismo, Player 1, Rampaje de los Ogros, y nos creamos un usuario, que por supuesto arrancamos con el nombre, y el nombre es, el nombre es algo terrible, ahí está, tiki tiki, y ahí le ponemos Epi, Epi, miren que lindo, en la carita le ponemos la carita de Baby Jones, no, Baby Jones no, Ice, War Baby, Dragon, Smith, Lady, como Lady, Wolf, no, me gusta, me gusta Drago, me gusta este Dolape, me parece Luque, el actor Luque, caucásico, sí, sí, porque yo soy caucásico, porque yo soy un ucraniano, el mostacho gris, sí, por supuesto, los bracitos, te los hago verdes, el culito, te lo hago de color bordado, y las cosas, sí, le ponemos ahí algo neonegro, y miren que pintón que es, donde, sí, empezamos la campaña, y hay que destruir todas las terminales de modo texto, antes de que caigan en la mano de estos ogros, soretes, malcriados, hijos de puta, y lo que vamos a hacer es básicamente eliminar todo, y poner como primer arma el Machine Gun, y como segunda arma el Power Gun, y como tercera arma tu hermano, vamos, y no, todos debemos que agarrar tiro contra los ogros, porque lo que hay que hacer acá en este juego es obtener la papota, ¿y cuál es la papota? destruir, uy, boludo, cuidado que, que te cagan, eh, esto es un Run and Gun, muy particular, miren, ya me sacaron un montón de vida, boludo, ahí agarramos la llave, aquí paramos nosotros, no les conviene pelear, somos los guapos del barrio, Blue Jeans, baby tatua, siempre me planto, así soy yo, por un, uy, boludo, me están cagando a tiro, no, boludo, pará, 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 basta de matarlo, boludo, ¿por qué nos estamos haciendo esto? me están matando, destruimos las terminales, pero yo ya no tengo vida, boludo, boludo, 3, 2, 1, lo logré, boludo, con nada de vida, y la puta que lo parió, porque te tenés que meter en ese cubículo para que te vengan a buscar, ahora hay que ir a recuperar los discos, porque estos tipos hicieron unos backups, porque estos tipos son bastante putas, bastante putas son estos ogros, las chicas son unas bataclanas, tengo unas bataclanas, a ver, basta de decir pelotudeces, por favor, tenemos que, ahí están, chau, me cagaron a tiros, me cagaron bien a tiros, vamos a elegir otra arma, power gun, la puta que te parió, con ese del cuchillo, si, no sé si es mejor, no, la puta madre, ya me metieron como 40 balazos por el ojo, por jodido, no sé si me gusta tanto, no sé si me gusta más la ametralladora, me parece, tomá, tomá, los maté, los maté por hijos de puta, acá, como verán, hay gente que te ayuda, yo no dije nada de eso, porque para mí era implícito, que había gente, cristianos, cristianos contra ogros, creo que está implícito, está implícito en la trama, boludo, que son, son como los humanos, viste que los humanos, son re imperialistas, boludo, el humano es imperialista, y el ogro es el que viene a abolir, el imperialismo, ¿entendés? No, porque yo agarré calabozos y dragones, y me lo metí en el orto, y eso hizo que se generara un espacio, una grieta en el espacio-tiempo, che, hay una persona en peligro ahí, como verán, como verán, no podés matar a las personas, o por lo menos no, no ahora, che, mataron a alguien muy feo, muy feo como lo quemaste, lo quemaste como ratas, lo quemaste como rata, boludo, ogro hijo de puta, no tenés dignidad, no tenés nada, boludo, me van a matar, ¿eh? Ya tengo ocho de vida nada más, ocho de vida, boludo, al toque, al toque, disque, disque, no importa, vamos a hacer todo lo posible, pero, no, no me tengo fe, uy, la puta que te parió, cagando, pero, no, boludo, y qué querés, pero no tengo tiempo, no tengo tiempo, y si no tengo tiempo, boludo, y vamos a jugar contra los Blue Eyed Monsters, que somos el mismo tipo, pero empezamos una campaña distinta, que tenemos que destruir a estos, prepárense, agárrense de las manos, unos con otros conmigo, que esta tarde, bueno, que esta tarde, aló de Ñu, lo vamos a cagar a ti, a ver, nada contra la gente de Null, por favor, son canciones nada más, es todo amor, che, che, hijo de puta, acá me están tirando muchos tiros, pero además te tiran maldiciones estos tipos, te tiran como unas maldiciones, wow, boludo, qué quilombo que se armó, a sangre y fuego estamos entrando, ay, boludo, a sangre y fuego, che, che, esto te, el juego al revés, de golpe las teclitas me funcionan al revés, boludo, por la maldición que me tiró Violeta, este violín hijo de puta, qué tengo que hacer, matar, no, ah, ya los terminamos, ya los matamos, ya los matamos a todos, gente, ya matamos la suficiente cantidad de estos engendros mutantes, hijos de puta, de espaciales, terroristas, criminales, asesinos, que son como Barney, o como Pelín, che, como vete, movete, movete la concha tuya, ahí está, no tengo ningún respeto por este juego, no tengo ningún respeto por nada, uy, boludo, estamos acá en el bosque, y nos van a matar, yo me voy a la mierda, ahí está, desde acá los puedo cagar a tiro, combate en el bosque, combate en localidades, te congelan estos, cuando te tiran una de esas, te congelan, los otros te pueden matar, bien, bien epi, maté un tipo, maté tipos, ah, los matás, no, la idea no es matar gente común, porque son como nosotros, pero más boludos, la única diferencia, los demás humanos son como nosotros, pero más boludos, eso en la vida real también pasa, pero hay que quererlos igual, a los demás humanos, ahí está, yo no agarré ninguna llave, ¿no? Todavía no, che, ah, igual no, lo importante es matar y matar y matar acá, eh, que te parió, hijo de puta, el del cuchillo, el loco del cuchillo, toma, ay, limpiando las, limpiando las habitaciones, uh, boludo, me parece que te tira la maldición, nada más, es un restaurante ese lugar, ¿vieron? y ahora podemos entrar acá, no, casi mato al mesero, ¿por qué entré a sangre y fuego, no? Uy, maté al tipo, maté al tipo, pero ¿por qué te asomás si hay una guerra? Correte que estamos guerreando, hermana, si vos tenés que correrte, ahora ya es tarde, ahora estás mirándolo al rabanito de debajo, hijo de puta, pero vos tenés que correrte, porque acá está papute, acá está papá epi, ¿ven? Están protegidos, están con papá epi, está diciendo mi personaje en este momento, tiene la voz de mal, es blanco, pero tiene la voz de Mario Baracus, en mi cabeza, se oye sabroso, ¿no? dice Mario Baracus, cuando usaba el hornito ese, de mierda, de sprayer, ¿cómo bardeó el hornito eléctrico? esos hornos tostadores no tienen la misma dignidad, no sé, dijo que no teníamos la misma dignidad, los que usábamos los hornitos tostados, yo me enojé mucho en esa época, y de hecho escribí un artículo en Epimundo, en el blog de Epimundo, en su momento, en el que defendía a sangre y fuego el hornito eléctrico, para 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 para, defendía a sangre, la puta que te parió hijo de puta, che, che, done, ya está, terminamos, ¿a dónde tengo que ir? Acá, listo, nos vamos, lo logramos gente, con poco HP, pero lo logramos, seguir, matar y matar y matar, pero podemos, no, no podemos una mierda, vamos a seguir jugando con estas cosas, yo me quedo con la ametralladora, ya les mostré lo otro, va, puto hijo de puta, ese es el ruido que hacen, violines, los voy a matar a todos por violines, qué marcianos violines, hijos de puta, qué son boludo, qué son, por qué son tan así, estos con Flavia Palmiro, qué violina Flavia Palmiro, nos calentó, la mina, la mina nos calentó y se fue, ¿se imaginan un pibito diciendo eso? Esto es Epimundo Knights, acá se puede decir cualquier, cualquier barbaridad, barbaridad, maté un tipo, por el camino, para hacerme el boludo del chiste que hice, para, para expiar mis culpas, maté un tipo por el camino, Mabel, cuidado, este me está tirando unos pedos verdes, cuidado, me envenenó, ya ve, correte, no, no, no quiero matar tanta gente, no era la idea matar tanta, hacía falta tanto, maté científicos, del CONICET, ¿por qué hice eso? Y porque yo estoy a favor del recorte, y estoy a favor de, 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 de acomodar de una vez por todas las cuentas, entonces ahora lo voy a matar a todos, porque lo voy a matar a todos, lo voy a hacer mi horde a todos, y voy a liberar, todos, y voy a lograr, un, una economía más o menos saneada dentro de este laboratorio, tomá, esto, esto tiene ébola, te lo mato porque tiene ébola, y acá adentro, y acá estás fabricando, ¿qué estás fabricando? acá, ¿qué es esto? Saludad al tío, te tocó el pitulín, eso es lo que le voy a hacer, los envenené, correte, correte gordo, yo no creo que haya que destruir eso, pero yo lo hago de guapo como cuando Olmedo destruyó, cuando Olmedo en Rambito y Rambón, acá está la llave, a lo largo es todo un doom, el mundo es un doom, ahí está, maté a todos, o por lo menos todos los que me pidieron, y vamos para arriba, que con el enter vamos viendo dónde estamos, y somos ese dolape, y tu, y tenemos que ir para arriba, ¿viste? Bien, ahora tenemos que volar los rockets, y para eso, no nos viene mal una dynamite, no nos viene mal una dynamite, ya estoy hecho un prostituto, pero todo porque es de noche, y tomé de la jarra loca, che, 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 me mató, me mató, me hizo mierda, me apareció un tipo, con una ametralladora tremenda, y me hizo mierda, y no me pudo, no pude mostrarles nada, de destruir los cohetes, de usar el, el coso, y el password es chotoga, chotoya, como dice acá arriba, pero yo creo que es tiempo de ser claros, es tiempo de irse a la mierda, de este juego, me parece, ¿no? Digo de pronto, me parece, es tiempo de irse a la mierda, es tiempo de reflexión, también, es tiempo de gran recogimiento, es tiempo de comprender, que los run and gun, pueden aparecer en nuestra vida, de muy diversas maneras, pueden tener un metal slug, pero también podemos tener un juego de estos, que mama mucho, de el alien, síndrome, todo este juego, todos estos juegos que se veían de arriba, te ibas moviendo por, un poco gauntlet, te di un toquecito gauntlet, ya no sé ni lo que jugué, o sea, no me estoy acordando, qué juego jugué recién, así que estoy comparando con juegos aleatorios, que están apareciendo en mi cabeza, mientras hago tiempo, y mientras apago el OBS, así que esto fue, eh, Sea Dogs, ¿no? Pues Sea Dogs, sí, a la larga no estoy tan mal en lo que estoy diciendo, no soy tan pelotudo, no soy tan pelotudo, un run and gun, cenital, medio roguelike, porque podés variar, si cambiás la semilla, del random number generator, tenés otros mapas, así que yo les mostré solamente, un poquitito así, creamos un personaje llamado Epy, un pelado fenomenal, no ganamos, pero sí que matamos muchos violines, y eso es lo que cuenta.